José Luis Rodríguez, el Puma Esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo, estamos en eso y si Dios permite, estaré unos años más Aferrado a la vida y con el sueño artístico intacto el ídolo de multitudes, el Puma José Luis Rodríguez enfrenta una batalla de salud Con un diagnóstico de fibromatosis pulmonar Desde el año 2000, se evidencia el deterioro de esta leyenda musical Es irremediable no conmoverse al verlo Ya no queda nada de aquella melina negra Está mucho más delgado y conectado a un tanque de oxígeno Sin duda, no deja indiferente a nadie Su profesionalismo es indiscutible Pero es irrefutable el desgaste en la apariencia de este gran artista Resultado de ser víctima de una enfermedad crónica progresiva sin cura Silencio 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 Que lo importante es que hayas vuelto y nada más El menor de 11 hermanos José Luis Rodríguez Nació en Caracas el 14 de enero de 1943 Con más de 40 discos grabados Se convirtió en uno de los artistas más queridos y populares desde los años 70 No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos El grupo Los Epi remonta a sus inicios en la música Cuando aún era un joven estudiante Y aunque este quinteto que compartía con Estelita del Llano No tuvo el éxito esperado Decidió continuar en solitario Con un talento indiscutible Y un físico que volvía loca a más de una Logró llamar la atención del director de la orquesta Más importante del país En 1963 José Luis Rodríguez se convierte En una de las voces principales De la Villos Caracas Boy En sustitución del gran Felipe Pirela Contra todos los pronósticos Logró sustituir a Pirela Y su estilo único lo impulsó en la industria de la música Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Felicidad de amor Tres años después Contrae matrimonio con una de las cantantes venezolanas más conocidas Lila Morillo Con quien tiene dos hijas Liliana y Lilibet Con el sabor del triunfo en su vida profesional y amorosa Decide marcar un cambio en su estilo musical Y aumenta su participación en la pantalla chica Con el fin de hacer aún más grande su popularidad Su actuación en la novela Una muchacha llamada Milagros Lo bautiza con el nombre El Puma Y desde entonces es conocido en el mundo con ese apodo Ese es mi amigo El Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Ese es mi amigo El Puma Dueño del corazón Gotas de cristal En 1981 Logra su primera participación como artista invitado en el festival de Viña del Mar Con su canción Dueño de Nada Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad El éxito del Puma Pica y se extiende Así que se muda en la ciudad de Miami Pero este repentino ascenso Genera problemas en su entorno familiar Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Lila y El Puma Se divorcian en 1986 Al regreso José Luis Consigue un nuevo amor Y se convierte en empresario Más que la furia con la que te estoy amando Sé que hay algo Que me das Agua del río Suave brisa Mar y campo Más que saberme Tú eres O de tus lados